Un nuevo panorama muestra hoy el Consejo Municipal de Barranca Bermeja. La salida de dos corporados por pérdida de vestidura y la solo llegada hasta ahora de Málgare Sánchez Marmol deja a esa corporación con 16 concejales y una silla vacía ante la imposibilidad de posesionarse William Vesga, dirigente del centro que huye de la justicia. Sánchez Marmol asegura que no hace parte de ninguna de las dos bancadas del Cabildo. Yo no voy a tomar posición de si voy a estar en un lado o en el otro. Yo tengo una meta clara y es que voy a seguir trabajando como lo he venido haciendo hace muchos años en Barranca Bermeja por las comunidades. No quiero sentar posición de aquí o allá y espero que sea una decisión que me respete. Entre tanto, ha terminado el periodo de sesiones ordinarias y el presupuesto municipal para la vigencia del año 2014 solo fue tramitado en primer debate. Ahora el alcalde del Quimbueno deberá despedirlo mediante decreto como ha ocurrido en los últimos tres años. Nosotros hubiéramos querido que se aprobara en plenaria dado que sí requeríamos algunas modificaciones que tendremos que hacer en enero. Se espera la convocatoria a sesiones extraordinarias y solo hasta entonces Málgare Sánchez Marmol podrá juramentarse como concejala de la municipalidad ante la plenaria del consejo. También se espera la aprobación de otras iniciativas del gobierno municipal. Tenemos un proyecto fundamental que es la declaratoria de utilidad pública de los predios de lo que se va a llamar la nube, el intercambiador de la 28, el sistema vial de la 28. Ese proyecto de acuerdo se ha presentado hace más de tres meses en el consejo municipal. Nosotros debemos empezar a hacer toda la gestión predial para que ese proyecto pueda culminarse. Estas sesiones extraordinarias deben servir para aprobar ese proyecto. Pero a pesar del nuevo panorama en el consejo, la incertidumbre aún reina en esa corporación edilicia. Gracias. Gracias. Gracias.